...específicamente en las calas de los pavos de nuestra CEMI en participar en el desarrollo del programa de gobierno de la CEMI. Complementando lo que dice el Presidente Nacional, es una reunión de trabajo prácticamente y es muy sano el acercamiento que tenemos el día de hoy con el gobierno del Estado. Sobre todo, refrendarle el apoyo que tiene la industria de la construcción local para el desarrollo de la infraestructura.